Buenos días a todos, gracias en principio a los medios de comunicación por aceptar esta rueda de prensa. Hoy nos encontramos aquí con Carlos, es el director de IFAPA, el centro de la Merced en Jerez de la Frontera. IFAPA es el Instituto Andaluz de Investigación, de Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. IFAPA pertenece a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Y hoy estamos aquí, pues para, bueno, porque empezó el lunes día 17 un curso de aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado, donde Carlos ahora explicará un poquito más cuáles son las, bueno, pues la formación en este curso. Y en principio, pues gracias, gracias a IFAPA, IFAPA al centro de la Merced de Jerez, porque lo solicitamos, porque es un curso bastante demandado aquí en la localidad. Es un curso que es verdad que a través de los centros privados es bastante caro, los demandantes no pueden acceder a él. Y bueno, pues solicitamos si el centro IFAPA podría impartir a participantes que teníamos interesados en este curso, sobre todo a los participantes de un programa del Arcos Acompaña, que son 100 participantes, un programa también subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y donde dentro de esos 100 participantes había muchos participantes que demandaban este curso y que no habían podido acceder porque, lógicamente, es un curso que cuesta bastante caro. Así que, de nuevo, estamos de la mano con la Junta de Andalucía y como desde que entramos este equipo de gobierno vamos a trabajar duro por la formación y el empleo, que al final la formación y el empleo es lo que lleva a la inserción laboral de las personas desempleadas. Y seguimos apostando, como digo, por la formación y, sobre todo, por la formación gratuita para todas aquellas personas desempleadas que no pueden acceder a la formación privada. Le paso la palabra a Carlos, como director del centro de IFAPA de Jerez, para que explique un poco qué conlleva este curso. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues, como dice Inmaculada, IFAPA es el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Y el Rancho de la Merced es uno de los 15 centros repartidos por toda Andalucía. Nosotros estamos ubicados especialmente en Jerez de la Frontera y en Chipiona. Y de ahí queremos dar servicio a toda la provincia en todo lo que es investigación agraria y, en este caso, en la formación. Formación que hace mucha falta en el sector para poder dar un servicio acorde a los tiempos, medioambientalmente, desde el punto de vista de la salud personal y de la economía también, en un ámbito como es la aplicación de los productos fitosanitarios, que afecta a toda esta temática que comento. Y el podernos acercar al ciudadano, el poderlo impartir en el centro de residencia, en este caso en Arcos, es uno de nuestros cometidos. No siempre podemos, también por ciertas limitaciones, pero en este caso ha sido un placer la coordinación con el propio ayuntamiento y la organización por parte del propio ayuntamiento para poderlo llevar a cabo. Y nosotros, bueno, pues poner los medios técnicos de profesorado, pero que el ayuntamiento ha podido aportar todo lo demás en esa coordinación, en esa cooperación para la organización del curso. Con lo cual, pues un placer toda esta colaboración con el ayuntamiento, los técnicos y con Inmaculada en particular. Gracias. Carlos del Moral. Gracias. A vosotros.